Última hora, la corona de Miss Universo 2023 ya tiene dueña. Algo que jamás había pasado en la historia, pasó ahora. Y es que por primera vez, la corona del certamen más importante del mundo se quedará en Centroamérica. Es algo histórico para Centroamérica y para la historia del Miss Universo, pero mayormente para Nicaragua. Y el honor es para la talentosa Sheena's Palacios, Miss Nicaragua, la ganadora y reina del Miss Universo 2023. La corona se quedó en Latinoamérica en un hecho histórico. ¿Qué opinan ustedes? La corona se quedó en Latinoamérica. La corona se quedó en Latinoamérica. La corona se quedó en Latinoamérica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.